A ver, yo creo que todo depende del tono del pelo, ojo porque hace mucho, o sea, el pelo y el recogido, porque no a todo el mundo le favorece el zafiro, una persona que igual es muy muy morena de piel o tiene el color de pelo pues muy oscuro, pues quizás el zafiro justamente crea todo lo contrario y es que le apaga, igual necesita por ejemplo una esmeralda para que le dé más luz, entonces allí juega un poco la fisonomía de la cara y todo. Sí, de todas formas, en las bodas normalmente las novias siempre van con el pelo recogido, entonces poco puede influir, pero sí es cierto que dice mi hija que por ejemplo la esmeralda a una persona morena le puede favorecer muchísimo, igual que un rubí, en cambio un zafiro no. Un zafiro sería más para una tipología mundial. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda, para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum!